Bueno, perfecto Franco, excelente, la palabra de los protagonistas del Procar 2000, la carrera que ha sido ganada por Luciano Fortunato, venimos de la victoria de Nelson Costanzo en el Procar 4000B, la primera final del domingo se nos viene, se nos viene la primera de la clase A, ahí están saliendo los protagonistas rumbo a la pista, estamos en el autóromo de la Ciudad de Buenos Aires, transmisión de VeloSport y lo dicho, Ezequiel Masquere y Diego Chao van a compartir la primera fila, Nicolás Biondo que va por la revancha después de lo que fue la última fecha y Ramiro Apeseche será el duelo desde la segunda, la bandera verde que se muestra y todos buscando el lugar de la recta, donde está el auto de seguridad. Así es, porque se viene un nuevo espectáculo, ya tuvimos dos carreras realmente bárbaras, mira que lindo, eh, el... La estrella. La estrella, obviamente, el trofeo que le entregan a la gente del Procar 2000, un muy buen gusto para lo que es justamente los trofeos de esta fecha. El saludo para el querido Aníbal Herns, eh, de la firma Indepal, que está con unos temas familiares por los cuales no pudo venir hoy a esta competencia, nos está viendo como siempre, abrazo enorme Aníbal, como siempre un gusto verte y a ver cuando te subís nuevamente a la Doge, ahí para estar en el TC Platense, eh, la categoría donde siempre habitualmente estás haciendo tú lo mismo también en el TC Provincial y las categorías de tierra, un hombre muy ligado también a los seis cilindros, hijo de alguien también ligado en algún momento al turismo carretera. Así que el abrazo para quien a través de su firma le da nombre al gran premio del día de hoy del Procar 2000 y 4000. Bueno, van saliendo los últimos protagonistas de boxe, la mayoría ya llegando a la recta, lo va haciendo Federico Linn, el hombre de Pilar, también Fabián Batilana, larga Luis Maggini en el cajón número 5. A continuación, la primera final del Procar 4000, la clase A. En la pantalla del automovilismo zonal somos Velospor, venimos del autónomo de La Plata. ¿Cómo le fue hace una semana en el Roberto Maura? Sí, es bien, con mucho frío, eh, mucho frío también para categorías zonales, para el GT 900 y otras categorías que estuvieron allí, el Speed Car, categorías que habitualmente participan en la tierra, eh, y que estuvieron haciendo, bueno, su espectáculo allí en lo que es el autódromo platense. Más alta es la cabina, más frío hace, ¿no? Más frío hace. En La Plata también, eh, alta, alta la cabina. Están en el último piso. Claro. Y obviamente, por cuestiones técnicas, hay que tener algunas ventanas abiertas. Sí, sí. Por los cables y demás, y se complica, eh, se complica, se complica por demás. Bueno. Lo cierto es que... Habrá que pasar el invierno de alguna manera. Como decía algún viejo político, hay que pasar el invierno, eh, seguramente los de mucha edad, como yo, lo deben. Nunca decíamos tanto la primavera como este año, ¿no? Exactamente. Porque hoy lo hablamos antes de arrancar la transmisión. Venimos de un 2020 donde no hemos sufrido el frío en los autódromos, porque la actividad estaba parada. Exacto, estábamos en casa. Nos habíamos olvidado, ¿no? Estábamos en casa guardados, eh, con la pandemia y el confinamiento. Yo igualmente le voy a contar los lugares que más frío sufrí en alguna carrera. O la Barría es uno. O la Barría es el número uno del podio. En una carrera TC, 8 grados bajo cero, arrancamos una jornada. Creo que fue un día sábado. Y después una de TC 2000 en Altagracia, que pasó un camión regador y el agua quedó congelada en la curva número uno, ¿no? Se hizo esa escarcha. Y la actividad no pudo seguir porque los autos no podían pasar por ese sector, porque patinaban. Fue increíble. Me acuerdo que el amigo Litardo compró unos guantes rojos en el sábado porque ya se anunciaba mucho frío y obviamente veníamos de viernes y sábado con muchísimo frío. Y ahí quedó el hombre de los guantes rojos, quedó el amigo Litardo porque, bueno, nos ha salvado en alguna que otra carrera. Pero cuando uno hace boxe, por ejemplo, con guantes se complica también el activar el handy, el anotar alguna... Levantar la perilla del micrófono. Claro, papel en mano, lapicera, tenés que anotar algo. A mí siempre me complicó, así que bueno. Pero han pasado algunas carreras donde hasta se complica activar el micrófono porque tenés los dedos congelados, ¿no? Exactamente, exactamente. Levantar la perilla. Yo creo que en el podio está Olavarría 2014, Turismo, Pista y TC 2000. Final del TC 2000 suspendida porque comenzó a llover, a caer granizo y se congeló la pista literalmente. Claro, esa fue otra también. Se congeló la pista literalmente. Por lo tanto, ha sido creo que la número uno en el ranking Olavarría 2014 y después otra de la que hemos sufrido y mucho fue Turismo, Pista en Junín. Hoy. Que fue en el año 2015 una de las competencias que más hemos sufrido en la vida porque fueron 8, 9 grados bajo cero, ¿eh? De sensación térmica. Sí, es tremendo, tremendo. Un viento tremendo y lo peor de todo es lo que le había pasado a los equipos que a la noche sufrieron un corte de luz, ¿eh? Para los que estaban durmiendo con las estufas eléctricas y los equipos split, bueno. Bueno, a veces pasa, ¿no? Realmente tremendo. Si no vi mal, en las redes sociales creo que se estaban quejando ayer por la tarde-noche de esa misma situación en la Autónoma de La Plata, ¿eh? Ah, por eso. En La Plata también en la jornada de ayer. Y yo tengo algunas que fueron con nieve también, ¿no? Tece en San Luis, ¿eh? Nos amanecimos con una temperatura muy baja y la nieve que se hizo presente. Y después creo que en Río Cuarto también nevó en una carrera de fórmula que ganó Arduzo, ¿eh? Si mal no recuerdo. Sí, ahí la estoy recordando. Nevó el día domingo. Bueno. Y también San Luis, San Luis 2014, turismo pista. También hemos sufrido una nevada nocturna en la zona de Potrero de los Funes y un frío tremendo y lluvia a lo largo de todo el fin de semana. Bueno, si la gente se acuerda de alguna que pudo vivir, que nos escriba. Que nos escriba a dónde han sufrido más el frío en un autódromo. Porque como espectador también, ¿no? También. Eso es lo que habla de la pasión del automovilismo, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Sea la temperatura que sea, vamos igual. Hacemos un jueguito y... Carreras de ruta históricas del turismo carretera en pleno invierno y la gente abrigada con las montañas. Un jueguito al lado, pero nunca se... A los Rally Mundiales en Córdoba, que siempre también son con temperaturas muy bajas, ¿no? También, tremendo. La pasión no tiene niña. Estamos ya ante la inminente partida de esta primera final del Procar 4.000 clase A. 14 vueltas a recorrer, dos vueltas previas para calentar absolutamente todo. Y tendremos a Ezequiel Mascheri y Diego Chao largando en la primera fila. Segunda para Nicolás Biondo y Ramiro Apesechi. Tercera para el mendocino Luis Maggini y Germán Pietranera, que viene de ganar en la última fecha. Cuarta para el de Pilar Federico Linn y el Bati, Fabián Batilano. Quinta para el de Federación Entre Ríos, Gastón Garmendia junto a Juan Manuel Rodríguez. Sexta para Mauro Tramontana, el de Caseros junto a Marla Cortiglia. Séptima para el de Necochea, Matías Capurro y Ezequiel Gómez. La octava para el de Quilmes, Lucho, Luciano Trevian, el hijo del Bocha y Marcelo Mascaró. Novena para Facundo Barneche y Alejandro Gobeto. Décima para Andrés Quechichán y Héctor Echave. Un décima para Francisco Vilela y Matías Pastorino. ¿Qué haces ahí, Mati? Atención porque se va a venir del fondo. Veremos si saca los remos, si puede venirse hacia adelante. Estamos a través de Velo Sport, ya para encargar la tercera final del domingo. Se nos va a venir la clase A a 13 vueltas. El auto de seguridad que los va ordenando poco a poco, que los va calmando. No, ya apagó las luces, se va a guardar, se vendrá Masquere y se vendrá Diego Chao. El duelo Ford y Chevrolet. Y desde atrás Nicolás Biondo con Ramiro Espezeche. Viene Luis Maggini, lo va haciendo Germán Pietranera. Va Federico Linn, va Fabián Batilana. Van todos los protagonistas rumbo a la recta. Y el público ya empieza a escribir, a recordar las carreras frías. Así que este es el ida y vuelta. Gracias a los que escriben, ya vamos a estar leyendo esos mensajes. Porque se nos viene en un ratito ya la alargada. Ahí está la recta para Masquere. Y para el charuleta amarillo de Diego Chao. Se va de la imagen. Bedelín. Viene el de Necochea también. Va Tramontana, va Garmendia. Va Juan Manuel Rodríguez, va Omar Lacordiglia. Y ahora sí, se pone en marcha la carrera en Buenos Aires. El Procar 4000, la clase ama. Por afuera Diego Chao. Pondón a pondón. El Ford y el Cherolet. Y biondo, y biondo. Que ese tercero intentan por afuera. Y adelante, adelante está. Ezequiel Masquere le ganó la pulseada. Y el mano a mano a Diego Chao. Ahí viene el Ford. Viene el frenaje. La curva de la confitería. Uy, se lo llevaron muertos a Diego Chao y a biondo. Y vino el desparramos. Qué lástima, señores. Varios autos afuera. Uno en Linn. A Peseche. Chao, que no puede salir. Fíjate cómo quedó en contramano. Y ahora vuelve a la pista. Qué lástima. Qué lástima. Ay, mirá el avión. Viendo con la trompa rota. Capul. Biondo. Se arruina la carrera de Biondo. Y también la de Chao que venía en segundo y tercero. Qué verdadera pena. Así es. Una pena en los primeros metros, eh. Mirá el golpe que tiene atrás el auto de Nicolás Biondo. Va a tener que parar, obviamente, por la rotura de la parte trasera y delantera. A trabajar y recuperarlo para la segunda final. Ya está todo absolutamente perdido en esta. Comenzó accidentada esta primera final del Procar 4.000. Y viene el líder, Ezequiel Masquere. Una verdadera pena. Lo que vimos... Ya que él está segundo. Ahí está. Se lo lleva puesto. No lo puede evitar. Justamente Pietranera. Y afuera Batilana. Batilana también con daños en la trompa. Y bueno, no va a poder seguir, eh. No va a poder seguir. Y bueno, me parece que Pietranera va a recibir rápidamente, eh. Alguna indicación. Porque fue quien se llevó puesto tanto Biondo como... Mirá Pastorino. Ha negochado. Y Pastorino que, claro, sacó los remos. Uy, no puede. Habrá ido a boxes, eh. Se pasó de largo. Se pasó de largo. Era la horquilla. Me parece que no puede llegar ni siquiera a los boxes. No pudo ni doblar. Y auto de seguridad. Que sale en Buenos Aires. Había complicaciones para el Bati. Fabián Batilana. Sí, Batilana que... Con daños en el frente. Ahora sí. Y Ando se fue a la zona de boxes. Con toda la bronca, me imagino, ¿no? Porque la carrera recién arrancaba. Ahí está. Ahí se lo lleva puesto. Y nadie lo toca de atrás, ¿no? Claro, en el momento del frenaje. Ahí se desparraman absolutamente todos. Garmendia. Bueno, lo que pasa con Nico Biondo. Ahí lo veíamos también a Peseche. Afuera. Ahí lo veíamos a Gobeto tratando de ganar algunas colocaciones. Como Chao. Sigue en marcha atrás. Y los que iban, obviamente. Los que iban por todos lados. Todos los que estaban ahí. Volvía a pista a Peseche. Posición 15 para Chao. Que pudo finalmente recomponer su línea de marcha. Y cumplió la vuelta en la zona de boxes. Que está trabajando, obviamente. Salió Federico Linn también. Que estaba involucrado en esa situación. Y me parece que está claro, ¿no? Lo de Pietranera. Yo tenía alguna duda si había recibido él un toque de atrás. Pero venían muy lejos de Pietranera. Perdió la referencia. Perdió la referencia. Y se armó un desparramo bárbaro. Y viene con la trompa también herida. Pietranera producto de este toque con Chao. Que es otro de los que debe estar masticando bronca. Me parece que igualmente la peor parte se la llevó Nicolás Biondo. Porque termina con el auto muy roto. Sí. El caso de Chao. Pudo seguir. Más allá de algún daño en la parte trasera. Y Batilana que... Puede seguir. Hizo el trompo en la zona de la horquilla. Ya complicado. Ya lo retiraron. Algún inconveniente obviamente para el Batil porque no pudo ni siquiera recomponer su línea de marcha. Ahí estaba revisando la zona, la parte delantera del auto. Cuando se trabaja en el auto de Nicolás Biondo. Pero me parece que va a ser finalmente abandono. Ahí estaba ya debajo el piloto. Y ahí lo vemos. Ezequiel Maschere. Seguido por Germán Pietranera. Un duelo de dos Ford en las primeras dos colocaciones. El mendocino Luis Maggiñi en la tercera colocación. El de Lanús Juan Manuel Rodríguez. Ahí está viendo, con toda la bronca. Ya abajo del auto. No liga, ¿eh? No liga, no. Venía como líder del campeonato, como uno de los grandes protagonistas. Y hace dos carreras que viene complicado. Complicado, ¿eh? Complicado. La duda. ¿Qué puede llegar a ocurrir con el auto de Pietranera? Con la trompa muy hundida. Después de lo que ha sido el impacto con el auto de Diego Chao. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir con esa circunstancia? La trompa rota también en el auto de Ramiro Peseche. Ahí viene justamente también adelante de Peseche el resto de los protagonistas. Tratando de... Era Diego Chao y también Héctor Echave, el que estaba circulando adelante. No lo veo, a ver. Sí, allí está, justamente. Allí está. Está en pista Diego Chao en el puesto número 15. Tratando de recomponer su línea de marcha. Hay que reacomodar la carrera, porque esto con neutralización tiene. A Ezequiel Mascarri adelante. Germán Pietranera segundo. Tercero Luis Maggiñi. Cuarto Juan Manuel Rodríguez. Quinto Ezequiel Gómez. Sexto Mauro Tramontana. Séptimo Matías Capurro. Octavo Luciano Treviani. Noveno Marcelo Mascaró. Puesto 10 para Facundo Barnach. Ahí se viene para la zona de la torre. Poniéndose la campera justamente Nico Biondo. Decíamos, puesto 9 para Marcelo Mascaró. 10 Facundo Barnach. 11 Matías Pastorino. 12 Federico Linn. 13 Gastón Garmendia. 14 Héctor Echave. 15 Diego Chao. 16 Ramiro Peseche. 17 Alejandro Gobeto. 18 Omar Lacortiglia. Hasta ahí los que cierran el clasificador con el total de vueltas. Y ya con una vuelta en la zona de boxes abandonado Nicolás Biondo. Lo probé también para Andrés Quechicham. Sin vueltas Fabián Batilana y Francisco Villera. Bueno, ahí viene el de Necochea. Se va de la imagen Matías Capurro. Posición número 7 para quien tiene el 48 en los laterales. Se va de la imagen Federico Linn. Antes Pastorino. La verdad. Avanzado y mucho. Quien largó. El último está en la posición 11. A las puertas de los 10 primeros. Y una vuelta más que tendremos con la carrera neutralizada. Han quedado algunos elementos. Entiendo también en la recta, ¿no? A ver si lo tenemos a Franco. ¿Nos está llamando? A ver, Franco, si te tenemos. Nico Biondo. Bueno, Nico, comentame cómo lo viste vos desde adentro. Siempre la misma persona. Que viene y quiere demostrar que es el mejor del mundo. Y hace cagada como siempre. Le pega a Chao un bombazo. Pitranera le pega un bombazo. Se cruza. Cuando yo freno y me pegaron atrás. No sé quién me pegó. Pero siempre lo mismo. Quiere ganar ese pibe la carrera en la primera vuelta. Yo ya la verdad estoy cansado. Valvo Narenza hace lo mismo. Viene acá hace lo mismo. Que le den el título de mejor del mundo así no jode más. La verdad estoy muy caliente. Bueno, ahí estaba la palabra de Nico Biondo. Bueno, muy bien. Lo dicho, ¿no? Es muy enojado con la pitranera. Es Nicolás Biondo que seguramente va a ir a consultar o a descargarse. Me parece que la mañana está clara, ¿no? En todos los detalles. No, no hay un golpe de atrás con esas características. No hay mucho como para analizar. Y se entiende la bronca, obviamente, de Nico Biondo. Porque es verdad, sea en la primera curva o en la última vuelta, son toques que, obviamente, traen polémica, calentura. Pero en el comienzo de la carrera, cuando estabas ahí, como para empezar un posible ataque de un Masquere que estaba delante, de un Diego Chau que aparecía segundo. Bueno, obviamente, cualquiera se puede equivocar. Perdió la referencia y se termina arruinando la carrera para varios. No solo para Biondo, no solo para Chau, sino para muchos de los que venían atrás. Otro era Fedelin, que pudo seguir. Lo cierto es que... Bueno, varios que se despican. Sí, 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 ni hablar. Fue una maniobra complicada, que yo creo, siendo comisario deportivo, que ya tiene que haber alguna decisión, ¿no? Es una opinión, ¿no? Directamente desde la cabina, lo que vio, lo escuchamos a Biondo. Pero, por suerte no somos comisarios, no tomamos decisiones. No nos toca esa parte. No nos vamos a meter en problemas. No, seguro, es lo que vemos y lo transmitimos y lo mostramos a través de la pantalla de VeroSport. Sigue las luces del auto de seguridad encendidas por una vuelta más. Si no se apaga en este sector, es porque no lo va a hacer hasta seguramente la próxima vuelta. Cumpliremos la número 4. Ya estaremos acercándonos al primer tercio de carrera. Con Ezequiel Mascheri adelante, con Germán Pietranera segundo, con Luis Magini tercero, con Juan Manuel Rodríguez, Manolito en la cuarta colocación, quinto Ezequiel Gómez, sexto Maguro Montana, séptimo Matías Capurro, octavo el de Quilmes, Luciano Lucho Treviani, noveno Marcelo Manjaroy puesto 10 para Facundo Barnech. Están limpiando la zona de la recta principal con las sombladoras, tratando de que no quede ningún resto de nada que pueda complicar el tránsito de los autos allí por ese sector. Así que se aguarda para que de un momento a otro ya podamos tener actividad plena en un ratito nada más. Bueno, la recta que no ha quedado bien, por eso están trabajando los muchachos y nosotros esperando, y los protagonistas también. Una vueltita más, nos hacen esperar la verde, estamos ansiosos para que se relance la primera final del Procar 4000, la clase A. Ya tuvimos el triunfo de Nelson Costanzo en el Procar 4000, la clase B, en el arranque de la mañana de Velosport. Ya ganó Luciano Fortunato, gran carrera para el Procar 2000 también. Ahí está transitando hacia la izquierda, hacia la derecha, Ezequiel, Masquere, detrás del auto de seguridad. Viene Pietranera, viene el mendocino Luis Magini. Por ahora es podio para él, y viene JM Rodríguez. Rodríguez, máquina 41, delante de Ezequiel Gómez. Aparece Tramontana, aparece el de Necochea Capurro. Lo va haciendo Luciano Treviani, lo va haciendo Emascaró también, Bernete y Diego Chau. ¿Qué pasó con Federico Olín que se fue retrasando? Está a posición 13 ahora, detrás de Diego Chau, que largaba en primera fila, que recibió el toque de Pietranera. Y que ahora, claro, se le van terminando las vueltas para recuperarse, ¿no? Porque la carrera con la neutralización ya rumbo a la vuelta número 5, no le da la oportunidad a los autos rápidos de atrás de tratar de avanzar. Se va cortando la carrera, ya vamos para las 5 de 14. Ya vamos acercándonos a la primera mitad. Esperemos que el auto de seguridad apague las luces cuando llegue a la zona de Ascari para que nos muestre entonces lo que es justamente la posibilidad de volver a acelerar. Todavía... Ahí viene Biondo. No tuvimos ni siquiera una vuelta, ¿no? No, no. Todavía no tuvimos lo que es la oportunidad de velocidad plena. Algunos de los que nos saludan, la gente de Hablemos del Último. Ah, sí, sí. Emiliano Politano, el polaco Damián Barispolki, Fabián Caló, saludos para ellos. Nos ponen aquí un emoji. Saludos para todo el equipo, en especial a mi amigo personal, Fabián Caló. Sí, señor. Un grande. Un grande entre los grandes. Cristian Payero. Frío en Balcarce, en la Sierra, dice. Y después, Ariel Dossil, dice, frío, carrera de TC de Autódromo 9 de Julio, ganó Marcos Di Palma un frío criminal todo el fin de semana. TC en Buenos Aires, 2007. Al otro día nevó, dice Pablo Rolón. Recuerdo esa fecha. Estuvimos aquí en el autódromo. Y bueno, y a todos, ¿eh? A todos los que nos saludan, gracias por comunicarse. A Pamela Giuriani, Noelia Abram, Fabián Presas, Matías Liguoni. Y bueno, a todos los que nos saludan y son parte de esta transmisión. Tenemos una vueltita más, cumplimos la número 5. Deberemos esperar. No nos dejan relatar, compro. No nos dejan relatar, nos tienen ahí frenados. Vamos, muchachos, que queremos acción. Bueno, una vueltita más con la bandera amarilla. Con los autos bailando en la pista de un lado hacia el otro, calentando todo. Porque la realidad es que tuvimos menos de una vuelta de acción. Se largó y el toletorio fue en la confitería. Y a partir de ahí las neutralizaciones. Y vamos rumbo a la sexta de las 14 pactadas. Y ahí viene Diego Chau. Que no tendrá mucho tiempo para la recuperación. Habrá que poner la sirena en el techo, como le gusta decir a usted. Pero claro. Para tratar de recuperarse a quien largaba desde la primera fila. Dos sirenas habrá que poner. Dos sirenas. Para lo que va a restar de carrera. Y a correrse, porque se vendrá como bombero con tres incendios, seguramente. Desde el fondo de la grilla. Justamente quien había largado. Ahora está en el puesto 12, Diego Chau. Quien había largado desde la primera fila. Y bueno, todo esto que hemos vivido, nos tiene todavía con el grito atragantado. De poder relatarles esta final de la clase A del Procar 4000. Que hasta ahora tuvo una sola vuelta casi plena de velocidad. Y esta neutralización que lleva cuatro vueltas. Que se cumplirán ya cinco. Esperamos a ver si se terminan los trabajos. ¿Tenemos la verde o no? Sí, sí. Tenemos la verde. Sí, señor. Se va a apagar la luz del auto de seguridad. Para que a partir del momento en el que transiten por la pequeña recta que los trae a la horquilla. Puedan acelerar. Y ya tengamos velocidad plena y acción en esta final. Bueno, ahora sí. El auto de seguridad. Que se tendrá que correr de la escena. Apagó las luces. Y se vendrá el relanzamiento. Tendremos carrera finalmente con Ezequiel Masquere. Con Pietranera. Con el auto herido. Después del inicio accidentado. Se abre. Para hacer el radio de giro. Ideal y comenzar a acelerar en la recta. Ahí está el Ford de Masquere. Ahí va Pietranera. Lo va haciendo el mendocino. Luis Magini. La bandera verde para todos los protagonistas. Del Procar 4000 que está en Buenos Aires. La clase A. Ahí están transitando en la recta. Y mira a la Pietranera. Mira a la Pietranera. Dice, bueno, si no hay ninguna indicación yo me mando. Y quiere, y quiere cambiarle la trayectoria. Ezequiel Masquere que está en problema. Porque en el relanzamiento se le vino, se le vino Pietranera. Y Luis Magini que aparece en la tercera ubicación. Se le puede venir Rodríguez. Y va Pietranera por afuera, por afuera, por afuera. Por afuera Pietranera. Masquere que no pueda hacer nada. Simplemente cuidar la cuerda. Pero si lo aguanta Pietranera le va a quedar. Le va a quedar la primera ubicación para él. Cuando intentan también desde atrás. Se van abriendo en abanico. Y no pudo Pietranera. Sigue adelante Masquere. Se le ponía un poquito de costado el auto al mendocino Luis Magini. En la zona del ingreso a la curva de los Valdosones. Ya hacen ingreso a la zona Ibagobeto. Ingresando a la zona del Reutemann. Transita a la recta del lago. El líder Ezequiel Masquere. 21 centésimas la diferencia con Germán Pietranera. Que ya está pegado a la cola. Lo busca por todos lados. Lo va a buscar seguramente en la bajada de Ascari. Y antes del frenaje a la horquilla. Aquí están transitando ya la última parte. Se le vienen al líder. Nada puede hacer. Cambia, cambia, cambia. Cambia la punta señores. Pietranera. Pietranera está adelante. Ni siquiera pudo. Ni siquiera pudo defenderse. Cuidar la cuerda Masquere. Hay un nuevo líder. Se llama Germán Pietranera. Que va buscando la curva número uno. Está adelante Pietranera Masquere. Que vuelve ahora a tratar de recuperar lo que en algún momento fue de él. Con auto herido y todo. El de Pietranera. Es el auto más rendidor a esta altura de la carrera. Lo fue a buscar a Masquere. Y fijate que ya le hizo dos autos de diferencia. Y no dejó ningún tipo de duda con respecto a lo que yo planteaba sobre ese golpe en la trompa del Ford número 76 de Germán Pietranera. Del piloto de San Justo que ahora lidera la competencia cuando la imagen acompaña el auto de Gastón Garmendía. Bueno, está adelante Germán Pietranera, el gran protagonista de la neutralización, ¿no? El gran protagonista de lo que fue el inicio accidentado. Veremos qué pasa después. Lo cierto es que por ahora Pietranera dice, bueno, a defenderla luego. Ahora vengo ganando y viene Pietranera tratando de defenderse. No, no se defiende nada porque vuelve a hacer diferencia. Ahora son tres los autos sobre Masquere que tendrá que preocuparse por Rodríguez, querido comentarista. Sí, señor. Se defiende ahora de Manolito Rodríguez que viene buscándolo por todos lados. Y fijate, el récord de vuelta de Diego Chao. 1'30'64'64'. Ya está décimo. Quiere ganar colocaciones. Tiene adelante a Marcelo Mascaró y a Luciano Treviani para seguir ascendiendo en el clasificador. Pasa Pietranera. 1'55' la diferencia con Ezequiel Mascere. Con Rodríguez, 1'78'. Cayó a la cuarta colocación el mendocino Luis Maggini a 2'66'3'45'. Quinto Ezequiel Gómez. Fíjate cómo se abre Chao por adentro. 2'1'. Uy, 2'1'. Sin permiso se levantó. Y avanza, avanza Diego Chao. Tremendo, tremendo. Y Pietranera, y Pietranera que se tomó el buque. Está volando bajito en Buenos Aires. 1'28'8'. El tiempo para el líder de la carrera. Un tiempazo que es casi de clasificación. 1'28'074 hizo Ezequiel Mascere para llevarse la pole position. Lo de Pietranera es tremendo. 1'28'8'8' a esta altura de la carrera cuando se reinició. Y nos quedan seis para el final. Es de otro planeta. Aquí está la pelea también en la mitad del pelotón. El Procar 4000 está en Buenos Aires. Somos Velosport. Aquí aparece el líder Germán Pietranera. Con buena diferencia sobre Ezequiel Mascere. Que largó adelante, pero que nada pudo hacer. Con un Germán Pietranera que largó sexto. Después vino el desparramo. Se encontró en la segunda ubicación. Y lo ejecutó. Mascere es Pietranera. El que encara la horquilla es Pietranera. El que va a buscar la recta una vez más. Vuelta número 9 y Chao. Abran paso. Que viene el chelolet enfurecido. Número 4 de Diego Chao. Que ya se va metiendo dentro de los 10 de la carrera. Que tiene 9 de 14. Estamos a 5 del final. Y es Pietranera el que sigue dominando. Ya está sexto Diego Chao. A una diferencia de 4-14. Con respecto a Germán Pietranera. Que sigue liderando. Y mirá. Hay toquecito. ¡Pontonazo! Pontonazo. Entre Ezequiel Gómez y el de Quilmes. Luciano Treviani. Que están peleando por la séptima y octava colocación. Treviani. Que de esa manera avanzaba. Y peleaba. Mano a mano. Y venía Capurro. Y Ezequiel Gómez. Capurro un poquitito más atrás. Y ahí están transitando. Curva hacia la izquierda. Neche que trata de meterse también en los puntos importantes. En los puntos gordos. Ahí viene el de Necoche. A la zona de los mixtos. Valde Pilar también. Federico Lines. Tenemos nueve de catorce. Paralte final de la carrera. El Procar 4000. La clase A. Que está en Buenos Aires. Y que tiene a un Pietranera. Lo miran todos a Pietranera. Pietranera es el que domina. Pietranera va a buscar las últimas cuatro vueltas. Otro tiempazo. Tan que le acaba de bajar seis décimas. Diego Chao. Récord de vuelta. Uno veintiocho. Ocho sesenta y tres. Para ahora ser el sexto. Uy, tocasito. Pontonazo. Allí con Mauro Tramontana. Y se fue afuera. Se fue afuera. Y ya no lo puede sacar. Ay, afuera venía. Perdió absolutamente todo. Venía prendido fuego. No era esta la final para justamente quien venía siendo un carrerón, Diego Chao. Qué lástima, eh. Qué lástima realmente. Y cambia el segundo lugar, señores. Más quiere nada puede hacer. J.E.P. Rodríguez. Y ahora se pasó. Y vuelve a recuperar el segundo lugar. Ezequiel Masquere. El Ford y el Charolette. En el mano a mano han quedado. Y hasta el pontón. Le ha quedado herido a un Diego Chao que dice, no, bueno. No es mi día. O por lo menos mi mediodía. Porque faltará la final de la tarde. Y ahí está. Todavía no han visto la neutralización los muchachos. Ahí está. Mirá la pelea que vienen manteniendo. Ahí está la bandera amarilla, muchachos. Levanten, levanten, levanten. Ahí está. Por eso Rodríguez anda la seña con Masquere. Claro, haciéndole seña porque le va a devolver la posición. ¿Será entonces? Ahí está. La reiteración del toque. Gracias, señor director. Llega. Prendido fuego. Diego Chao dobla por afuera. Pierde la referencia de frenado. Y allí va. Una vez que ingresó a la zona de la Leca. Imposible sacar la Chevy número 4. Y esto nos obliga a tener una nueva neutralización. Y esperemos que pueda ser rescatada pronto. Para que tengamos un steam final a todo o nada. Bueno, qué maniobra también la de Tramontana con Magini. ¿No? Venían pasadísimos los dos. Pero bien por afuera Diego Chao. No hubo contacto. Lo de Chao fue solito, ¿eh? Venía enfurecido para tratar de seguir avanzando. Y se pasó. Antes del frenaje, tuvo un pontonazo con Maurito Tramontana. Pero, obviamente, el apoyo a la hora del frenaje nada ilegal. Porque se corrió hacia el interno Tramontana. Sí, sí. Y a partir de ese momento quedó libre. Y Chao bien por afuera. Claro, Tramontana fue pontón a pontón con Magini. Por lo menos a la hora de frenar. Y Chao por afuera. Parece que fue una combinación de venir pasado. Con agarrar algo de suciedad en la pista, ¿no? Porque, en definitiva, no lo pudo traer. Siguió de largo. Y terminó la carrera para uno de los grandes protagonistas de la categoría. Quien largaba en la primera fila. Ahí está el forro número 3. Transitando a Armendia. Y la segunda neutralización que tenemos en la carrera en la parte final. Veremos si nos da para una vueltita de bandera verde. Sí, señor. Esperemos que sí. Cuando pasen por aquí cumplirán ya la vuelta número 12. Hay tiempo para que trabajen y rescaten el auto de Diego Chao. Vamos a mirar a ver si está en este momento ya ha sido enganchado por la camioneta de rescate. A ver si lo pueden sacar de esa incomodísima posición cuando vemos el auto de Héctor Echave. El último que tiene el total de vueltas en esta competencia. Decíamos allí por el puesto número 15. 15 sobrevivientes de 22 que originalmente fueron de la partida. Ahí vemos ya el último que está pasando por ese sector. Se ha retrasado, eh, Luciano Treviani. Y ahí está justamente el auto de Héctor Echave, el número 38. Venía peleando por la séptima y octava colocación el de Quilmes. Ha caído el puesto número 14. Bueno, ahí está Pietranera. Es que el relanzamiento le cayó muy bien, ¿no? Porque lo fue a buscar a Másqueres rápidamente, lo pudo superar. Pero ahora tiene a un nuevo escolta. Es Rodríguez, máquina número 41. Juan Manuel Rodríguez de gran avance, ¿eh? Porque largó en la quinta fila. Largó en la posición 10. Y está segundo, ¿eh? Una gran carrera para el escolta que quiere más. Y que tiene chances de quedarse con el triunfo. Porque, obviamente, está con un asterisco el triunfo de Pietranera. De Pietranera, ¿eh? Producto de lo que fue el arranque accidentado. Pablito Rolón está con todo, ¿eh? Se tiene que leer con el triunfo de seguridad. No, dejémoslo que mantenga el orden hasta que se pueda restablecer la velocidad plena. A todos los que nos saludan, muchísimas gracias. Gastón Giulani desde California haciendo el aguante, digo presente. Gracias, Gastón. Desde muy lejos. José Martín Romero, aguante 0.7. En la próxima estamos. Saludos a Ali Luciano de parte del Romero Sport. Gracias, Romerito, querido. Te esperamos en la próxima en la clase B. Melanie Chao dice, vamos, chao. Bueno, ya ha quedado fuera de carrera finalmente. Fortunato Martellini, 9 de julio con el 4000 argentino. Con Diego Chao, nos fuimos a bañar a la noche y salía escarcha de las duchas. Mirá si hacía frío. Escarcha de las duchas. Gracias, hermosa categoría, saludos del GT R11 desde Río Negro, dice Marcelo Guiñez. Marcos Verazueta, saludos de Valcarce, gran transmisión, gracias. Bueno, a todos, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado saludándonos, a Mati Balbuena, a Matías Escorochod, familia de Fierros. Bueno, a todos, absolutamente a todos. Gracias por participar, por los saludos y por estar ahí del otro lado haciendo esta transmisión conjunta a nosotros. ¿Cómo viene el trabajo con Diego Chao? Sigue ahí. Sí, me parece que lo están moviendo de manera que ya como que está casi afuera de ese sector. Claro, es muy grande la cama de leca, ¿eh? Se entierran mucho los autos y eso complica el tránsito para poder sacarlo. Es muy grande la cama de leca. Bueno, llegó otra camioneta de rescate, ¿eh? Veremos si es la típica situación, ¿no? De que una camioneta tira la otra y la otra el auto que ha quedado en la leca. Bueno, esto se termina por tiempo. Porque nos quedan solamente dos minutos de carrera y una vuelta por recorrer. Son un máximo de 30 minutos o 14 giros de carrera. Tenemos 12 y nos están restando un minuto 50 para lo que es justamente el final de la competencia. Así que esto se termina de esta manera. Diga que tenemos otra carrera, ¿no? Porque me estoy quedando con unas ganas de verde, ¿eh? Como dirían los muchachos, nos quedamos manija. Eso es, que es poquito que tuvimos de carrera. Muy, pero muy poquito de carrera. Y bueno, la pregunta obligada a Pietranera, ¿eh? Ya debe estar anotando el amigo Chipiza, ¿no? ¿Qué pasó en el comienzo? ¿Qué pasó? Y ese toque a Diego Chao. Pero lo cierto es que Pietranera dice, bueno, eso será para hablar y discutir en un ratito. Ahora voy a buscar la bandera cuadro, dice Pietranera. Por ahora él se mantiene ajeno a esa situación a un minuto del final. Pasarán por aquí y será una vuelta más porque a ver si llega. No, no hay manera de que pasen antes de ese tiempo. Porque el auto de seguridad ya transita por la zona de la horquilla. Pasará por la... Tendremos una más, ¿eh? ...de sentencia. Ahí está pasando justamente Germán Pietranera. Ahí viene. Y se muestra el cartel de uno, ¿sí? Se muestra el cartel de uno. Última vuelta. Bueno. Y ya es cosa juzgada para Germán Pietranera, para Manolito Rodríguez, para Ezequiel Majere, para Luis Maggini, para Mauro Tramontana, Ezequiel Gómez, Marcelo Mascaró. Bueno, me parece que ya hay una decisión, ¿eh? ¿Hay? Sí, sí, sí. Lo que no entiendo... ¿Nos viene información de primera mano? Claro, lo que no entiendo es por qué no lo han marcado, ¿no? Por qué no han marcado la penalización. Pero el ganador de la carrera va a ser Rodríguez. Juan Manuel Rodríguez... Creo que estaba clara la maniobra, ¿no? Obviamente. Estaba claro. Lo que no entiendo es por qué no lo han... Y mirá sus argumentos. Claro. Con la cámara a bordo y demás como para defenderse, pero no somos nosotros quienes tenemos que juzgar ese tipo de cosas. Por eso lo hemos mostrado tal cual como era y aguardamos la decisión de las autoridades. Ahora, correr toda la carrera, no se le gustó ningún tipo de penalización, por eso lo sabemos recién ahora. Así es. Bueno, aquí viene entonces Juan Manuel Rodríguez, Máquina 41, se va a quedar con el triunfo en Buenos Aires en pista Pietranera. Pero después de lo que fue el toque con Chao y el desparramo en la alargada, una lástima, una lástima a las dos neutralizaciones, porque tuvimos muy poco de bandera verde. Lo cierto es que tendremos que mirar hacia la segunda parte del domingo, donde tendremos otra vez finales del Procar 4000. Aquí viene quien largó en la posición 10 y se va a quedar con el triunfo Juan Manuel Rodríguez, el auto de seguridad. El gran protagonista de las mañanas del domingo en la pantalla de Velo Sport aparece en los últimos metros y la victoria para Rodríguez. La victoria se va para Lanús, para el piloto Tommy Boyce. Se va para allí, para la zona sur. Me pongo de pie cuando nombramos a Lanús. Así que será la bandera cuadros la que caerá sobre el auto de Pietranera, pero la victoria para ese señor, para el auto número 41. El Chevrolet multicolor bandera cuadros. Se terminó el Procar 4000 en la primera parte del domingo. El auto de seguridad que va en la recta. Pasa Pietranera. Pasa Rodríguez. Lo hace Maschere, lo hace Luis Maggini, que finalmente también va al podio. Llega Tramontana y también Ezequiel Gómez y todos los protagonistas de la clase A accidentada. Ganó Juan Manuel Rodríguez. Y atención, porque ahora se termina esta vuelta. Estaremos charlando con los protagonistas en la zona del podio junto a Franco Chipiza. Y haremos un corte en la transmisión y volveremos a las 13 horas ya con lo que será la exhibición de las cupecitas y luego las finales de Fórmula 07, las finales del Procar 4000 y las finales nuevamente de 07 con la inversión de los binomios, ya sea con titulares o invitados. Así que a estar atentos porque en un ratito ya nada más haremos una pausa un poquito larga. Que se tendrá hasta las 13 horas. Ganó en pista Germán Pietranera. Pero ya tenemos la información de primera mano que le quedó finalmente el triunfo a Juan Manuel Rodríguez. Fue segundo entonces Juan Manuel, perdón, Ezequiel Maschere. Tercero Luis Maggini. Contamos del 2 hacia atrás y descontamos a Germán Pietranera. Que tendrá la oportunidad. Tendrá, exactamente, ahí está. Resultado sujeto a fiscalización por penalizaciones. Tendrá la oportunidad de hacer su descargo. Después de Mangini terminó Mauro Tramontana cuarto. Quinto Ezequiel Gómez. Sexto Marcelo Mascaró. Séptimo Federico Linn. Octavo Gastón Garmendia. Nueveno Marla Cortiglia. Puesto 10 para Matías Capurro. 11 Facundo Barnech. Puesto 12 para Alejandro Gobeto. 13 Luciano Treviani. 14 Héctor Echave. Hasta allí todos con el total de vueltas. Más atrás terminaron Diego Chao. Matías Pastorino. Ramiro Peseche. Andrés Quechichán. Nicolás Biondo. Fabián Batilana. Y sin vueltas Francisco Vilela. Bueno, si sos Pietranera y te querés defender, ¿qué podés decir? Que me frenó antes Diego Chao. Pero aún así, aún frenando antes Chao, la responsabilidad es el que viene atrás. No siempre el que va delante manda, a mi entender. No siempre. Hay situaciones en las que, bueno, no aceleró o barrió la trayectoria, corrió la línea. No siempre el que va delante manda. Pero en este caso me parece que está claro. El enojo de Chao. Y claro. Lo fue a buscar a Pietranera. Y mirá que fue en el comienzo de la carrera, ¿no? Sí. Bueno, ahí está Siosi. Vos primero. Vos excluido. Vos para allá. Vos para acá. Tratando de poner orden. Exactamente. Bueno, lo que adelantábamos, ¿eh? Primer lugar para Juan Manuel Rodríguez. Juan Manuel Rodríguez fue segundo. Maschere, tercero Maggini. Ahí está. Vos tercero, le dicen al mendocino. Y está llegando el chelure número 72. A Pietranera lo mandaron directamente hacia la parte trasera. Se terminó, entonces, esta competencia de la clase A. Esperamos que se bajen los protagonistas para charlar con Franco Chipiza. Ahí está el festejo. Mirá, Manolito. La alegría de Manolito y la alegría también del DMC, de Diego Martínez Chasis, del grandote que se lleva la victoria. Ayer hubo susto. Ayer hubo susto en la zona de boxes. Ahí con un principio de incendio. Así que vamos a una pequeña pausa. Un cortecito. Dale. Y ya volvemos con la palabra de los protagonistas en el podio. ¡Aaah! La alegría de Manolito y la alegría. Vamos, vamos, rumbo al podio con Franco Chipiza. Así es, y estamos con el tercero y ganador de la clase Master. Bueno, Luis, felicitaciones porque un carrerón que se estuvo peleando ahí mucho por las posiciones de arriba. Te encontrás con un podio muy merecido y que se avanzaron también varias posiciones. Felicitaciones. Dale, gracias, amigo, a vos y a toda la audiencia de Velo Sport. La verdad que sí, la verdad que estoy muy contento a pesar de que no ha sido una carrera como la que esperábamos. Ha sido muy accidentada. Y bueno, a través de las consecuencias de todo esto, por ahí es el tercer puesto. Pero bien merecido para mí, para toda mi familia de Mendoza, que la venimos luchando, venimos de lejos. Y realmente estamos muy contentos con este tercer puesto y muy merecido. Y sobre todo con una, en la carrera pasada que tuvimos muchísimos problemas, que fui accidentada en la primera, llegamos con el auto muy justo. Así que quiero agradecerle a todo el equipo de Pereiro por el gran trabajo que hicieron y en tan poco tiempo de poder entregarme el auto que me entregaron hoy día. Comentame rápido cómo viviste esa mañana ahí en la confitería, que bueno, que fue la que cambió toda la carrera. La de hoy, la de hoy. Sí, sí, la de hoy, sí. No, para mí sé que Germán me parece que venía muy, muy, muy pegándole a uno a otro, como diciendo déjenme entrar en la segunda. Yo lo vi de ese punto de vista, ¿no? Yo pude zafar con lo justo, pero con el auto golpeado. Y bueno, y le fuimos llevando. Cuando sale el primer Pace Car, nos patinaba mucho el auto en la primera vuelta. Así que bueno, por eso fue la superación de que tuvimos, pero muy contentos, muy contentos. Se cierra de una gran manera, gracias Luis. Gracias, gracias a ustedes, gracias a mi familia, a toda la gente de Pereiro. Y bueno, esperemos que la segunda carrera sea con éxito también. Ahí estaba Luis Magin, el tercero y ganador de la clase Master. Vamos a continuar con el segundo, con ese más que eres. Bueno, la verdad que un carrero en que te mandaste ahí en la confitería, que bueno, vos lo pudiste ver desde adelante. Te zafaste de esa situación, pero te terminás cerrando con un gran segundo puesto y también en un fin de semana muy especial para vos. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que contento. Todavía tengo una carta. Yo creo que a Manolito lo pasé bien antes del pescar acá. Es una carta que voy a ver allá arriba. Pero linda carrera. La verdad que Manolo siempre me respetó. Hice una carrera linda. También, bueno, Germán, Diego, la verdad que un señor también en la 1. La verdad que da gusto correr con gente así porque se brindan espectáculos como por ahí se brindió. Después tuviste esa maniobra, bueno, que a Germán parecía difícil correrlo. Después comentame esa maniobra con Manolo que, bueno, todavía se está en duda que puede ser la victoria. Sí, sí, sí. Mirá, la maniobra con Germán lo porfí de dos vueltas. Como veía que tenía, yo no tenía radio, que fue un error que tuvimos nosotros de no tener. Como veía que tenía, o sea, toda la trompa bollada, sabía que intuicionaba que le había pegado a Diego. Entonces lo dejé pasar para hacer mi carrera atrás de él, seguirlo. Sabía que en clasificación había sido más rápido. Pero bueno, seguí un segundo puesto, peleable, por la victoria, ahora arriba. Y bueno, dejame agradecer a la gente de Tecnofos, que la verdad me da una mano. A la gente de Instalnor, M de Instalaciones, de mucha gente que está atrás. De mis dos hijos, de mi señora, de mi suegro, de mi viejo, de mi vieja. Qué sé yo, hay un montón de gente que casualmente yo te conozco desde chiquito. De mi hermano que está en el cielo y que tu papá era gran amigo de mi hermano. Se la dedicamos a él. Exactamente. Gracias a ese. Ahí estaba ese Mager y vamos a cerrar con el gran ganador, Manolo. Carrerón, que se avanzaron ya desde las posiciones de la grilla. Había que recuperar, avanzar y te llevas un carrerón. Felicitaciones. Sí, sí, la verdad que sí, era algo que veníamos a buscar con el Gordo, que veníamos luchando hace bastante para que estara acá en el podio, que se lo vienen negando acá en la otra categoría también. Así que bueno, quiero agradecer a Dijito Martínez, al Pocho Martellini, a Letrobaire, a Tommy Boy, para mi vieja que está en casa, Ceci, la nena, Sophie, Vicky, a mi viejo que me vino a ver. Bueno, así que bueno, súper contento, andamos bien, la verdad que cuando voy le saco la posición de vuelta, porque él ya me había pasado con la bandera de Piscar, así que bueno. Te quedás tranquilo por ese lado. Me quedo tranquilo, así que bueno, gracias a todos. Comentame cómo viviste, porque bueno, fue una largada muy dura y con muchos sobrepasos. ¿Cómo la viviste desde atrás? Porque ahí en la confitería parecía que había que sobrevivir y pasar. Sí, sí, la verdad que fue la primera vuelta a todo en Asda. Me encontré con 5 o 6 autos ahí en el medio y zafé. Y zafamos cada uno, así que bueno. Cupite con todas cosas, tienen que ser de uno, son de uno, así que bueno, dejame agradeceros a mi viejo y a todo Edito Martínez, al Pocho Martellini. Gracias, Manolo, muy merecida victoria. Bueno, muchas gracias y también a toda la gente de San Lorenzo que siempre me apoya. Ahí estaba el ganador, Manolo Rodríguez. Bueno, muy bien, Franco. Ahí estaban los protagonistas entonces de esta carrera, el Procar 4000. Y la primera parte del domingo que se nos fue, querido Ale Coplo. ¡Suscríbete al canal!